¿Qué es la Asociación de Recursos Humanos en la Industria en Tijuana? ¿Qué es la Asociación de Recursos Humanos en la Industria en Tijuana? El objeto de estas vinculaciones es ir más allá de los convenios tradicionales que se tienen entre industria y una universidad, el que van y hacen el servicio o las prácticas profesionales y que nada más van y sacar copias y eso, pero nada más. En este tipo de convenios se establecieron acuerdos muy específicos de colaboración en donde los estudiantes van a participar en proyectos muy particulares y de utilidad para las empresas. De igual forma hay otros esquemas dentro de ese tipo de vinculación en donde podrá haber estadías de profesores dentro de las empresas. Asimismo, cuando vaya algún grupo a trabajar de estudiantes a las empresas, existe el compromiso por parte de la universidad, en este caso de la Universidad Tecnológica de Tijuana, el de que se tenga un profesor que sea el responsable, el coordinador de ese grupo. Cada proyecto se va a ir evaluando. Además, se tiene en este convenio en particular algunos otros servicios que puede proporcionar la propia universidad, que va a ser, por ejemplo, certificación de competencias, tienen algunos servicios de laboratorios, tienen algunos servicios de maquinados, en fin, no solamente sería un convenio el de ir a hacer la práctica profesional y ya, sino es toda una gama de servicios y que de esta manera permite que los estudiantes se vayan integrando al mundo real del sector. Ingeniero, y por ejemplo, para las carreras sociales, por ejemplo, para alguien que está estudiando mercadotecnia y que existen muchas cosas que se pueden hacer también para el sector médico, ¿también ellos participan en el clúster o solamente en las carreras enfocadas a medicina? También tenemos, inclusive pláticas hemos llegado a tener en la Universidad Autónoma, en donde precisamente no solamente vemos el área de ingeniería en el sector, tenemos de todas las ramas. Entonces, así, ahorita citando el caso de mercadotecnia, hace tiempo no se manejaba mucho la imagen corporativa de las empresas que trabajaban aquí. Sin embargo, personas que tienen esa formación nos pueden ayudar porque ahora uno ve ciertas empresas locales que tienen y que invierten en imagen corporativa y que estamos hablando desde colores, presentación, cómo se va a hacer la comunicación dentro de la empresa. Entonces, son áreas en donde también participan personas que tienen otra formación, personas de administración, personas de manejo de costos, personas para importación y exportación que se requieren ciertos conocimientos en particular del sector. Así es. Ingeniero, yo una de las cosas que comentaba en alguna ocasión es de que si todos los estudiantes se les forma para salir a pedir empleo o buscar empleo, pues quién nos va a generar. ¿Cómo ves tú la parte emprendedora en las nuevas generaciones, sobre todo relacionada con la industria médica, de productos médicos? ¿Hay oportunidad de hacer negocios? Sí hay oportunidad. Sin embargo, yo digo, por el mismo sector, es un poquito largo el proceso para calificar como proveedor. Se requiere validar desde instalaciones, el proceso, como son diseños también muy estudiados y que no solamente depende de las plantas de aquí, cuesta un tanto trabajo el cambiar un proveedor. Sin embargo, existe la posibilidad y tenemos casos, hablaría inclusive de talleres que hacen trabajos de alta precisión para herramiental o para reponer algunas partes, en donde han estado trabajando, hay empresas de plásticos, de suministros de plásticos, pero que son otros volúmenes. Sin embargo, sí hay cierto sector que se puede iniciar un negocio, pero sí hay que estar preparado a que es una carrera de largo plazo, que no es algo que yo te llego y te vendo. Ah, el precio. Cierto, el precio es muy importante, pero hay que cumplir con una serie de requisitos y pasar una serie de inspecciones y validaciones, que eso toma tiempo y que obviamente también es un costo operativo para el emprendedor. Así es. Sí, entonces la calidad es sumamente importante para este sector. Extremadamente importante. Un error es una vida de alguien, ¿no? Lo que comentaba en alguna ocasión, en una reunión, yo les decía, ok, de repente uno puede decir, ah, es que son muy exigentes en elaborar tal o cual producto, pero ahora vamos a imaginarnos que ese producto me lo están aplicando a mí, me lo están haciendo a mí, me meten un catéter o algo, y yo quiero que esté, pero... O a un familiar querido. O a un familiar, a mi hijo o algo, que le van a hacer alguna operación y que le están introduciendo algún elemento extraño a su organismo, debe de ser completamente estéril, con el material lo más estricto en calidad. Por eso, también en nuestro sector es un tanto difícil encontrar materiales reciclados, ¿sí? Que... Que cumplan. ¿Por qué? Porque es muy difícil la rastreabilidad de dónde salió ese material. Entonces, hay que entender que por cuestiones sanitarias se debe de ser muy estricto en la calidad. Así es. Ingeniero, nos tenemos que ir a un corte, pero yo quise que nos quedáramos con una pregunta. ¿Cómo ves el talento o el nivel de talento aquí en Tijuana desde la perspectiva de productos médicos? ¿Estamos por buen camino? ¿Ya llegamos a donde tenemos que llegar? ¿O todavía nos falta un buen tramo que recorrer para estar a un nivel competitivo desde una perspectiva global? Si nos quedamos con esa pregunta... Seguro. Y vamos a un corte en este programa de Capital Humano y algo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!